Música Rock me baby, baby rock me all night long Rock me baby, baby rock me all night long Watch you rock me like my bad head no ghost Rock me baby, baby rock me all night long Rock me baby, baby rock me all night long Watch you rock me till I can't no more Rock me baby, baby rock me all night long Rock me baby, baby rock me all night long Rock me baby, baby rock me all night long Okay, I'm so nervous ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!